La cuenta anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos se centró en los desafíos que deja a la sociedad chilena la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado de 1973. Lorena Fríes, directora del organismo, llamó la atención sobre la necesidad de mejorar la respuesta estatal ante los casos de tortura ocurridos tanto en el presente como en el pasado. No estoy diciendo que la tortura en la actualidad es la misma que se vivió en el pasado, puesto que no estamos viviendo la misma situación, ni tiene la misma amplitud y frecuencia que se vivió entre 1973 y hasta 1990, pero existe. Es tributaria de ese pasado y probablemente de otros en los que el castigo físico era tolerado al punto de ser naturalizado. 40 años después del golpe es una obligación como país que ningún ser humano bajo la custodia del Estado sea torturado. Sea porque se encuentra internado en un psiquiátrico, porque está cumpliendo una condena, porque se encuentra en un establecimiento de larga estadía, como es el caso de las personas de la tercera edad, detenido en un bus de carabineros o en sus dependencias, o porque se quiere obtener información para una investigación judicial. La tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Es políticamente ineficaz, legalmente condenable y moralmente inaceptable. La jurista también se refirió a la relación que existe entre la crisis de representación y el origen de las actuales instituciones democráticas en la Constitución de 1980. Los déficits democrásticos y la fragilidad de las instituciones son en general los principales obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas. Un país, una sociedad, no puede ser considerada apta o no apta para más democracia. Ella debe madurar a través de la práctica democrática. El principio de la representación es básico en nuestra democracia. Sin embargo, no agota el derecho humano a participar en los asuntos públicos. Enfatizar la participación puede paliar en buena medida las deficiencias de nuestra democracia, porque una democracia participativa encuentra su fundamento allí, donde la democracia representativa encuentra sus límites. Luego de dos años de ausencia, el presidente Sebastián Piñera volvió a recibir presencialmente el informe elaborado por el Instituto durante la entrega pública realizada este lunes en Matucana 100. La actividad forma parte de la obligación de informar a los tres poderes del Estado sobre la situación del respeto a los derechos humanos en Chile. El mandatario tomó la palabra y realizó un balance de su gestión. Los cuales, lejos de conformarse con una actitud pasiva o de no afectación estatal, como es el caso de los derechos primarios, requieren un rol activo del Estado y de la sociedad civil para poder hacerlo realidad. Con humildad, debemos reconocer que en muchos casos estos derechos de segunda y tercera generación han ido más allá de lo que muchas naciones, especialmente aquellas menos desarrolladas, están en condiciones materiales de garantizar a sus habitantes. Y para muchos esto ha sido una causa de frustración. En mi opinión, ello debe comprometernos con políticas económicas que favorezcan el crecimiento y el desarrollo sostenible, sustentable y acelerado como un verdadero imperativo ético y moral, porque es ese crecimiento y desarrollo el que a la larga nos va a permitir en Chile hacer realidad muchos de esos derechos de segunda y tercera generación de los cuales hoy día están excluidos un porcentaje importante de nuestros compatriotas. Mientras pronunciaba su mensaje, se produjeron algunas manifestaciones menores, especialmente en materias alusivas a los derechos de los pueblos indígenas y sobre la despenalización del aborto. En este sentido, el presidente concluyó su intervención enfatizando su oposición a toda forma de interrupción del embarazo y su apoyo al proyecto de ley de defensa del orden público. El reglamento de la consulta, que él lo entiende como un logro, pero que sabemos desde la perspectiva de los pueblos indígenas ha sido muy cuestionado, se trata de un reglamento que al momento de ser suscrito ni siquiera era conocido por los representantes de los pueblos originarios. Un detalle que tal vez puede ser menor, pero que es muy ilustrativo de lo que ha sido la política de su gobierno en esta materia es que él sigue hablando de nuestros pueblos originarios y en verdad quienes hemos intentado acompañar a los pueblos indígenas en sus luchas por el reconocimiento de su identidad, derecho colectivo, los pueblos indígenas, lejos de pertenecer al Estado chileno, lejos de pertenecernos como sociedad, son pueblos con los mismos derechos que los demás pueblos, de modo que es una contradicción hablar de nuestros pueblos originarios. Yo estoy contenta de que haya venido el presidente, me parece que en todo acto de lanzamiento del informe de derechos humanos debiera estar presente el presidente de la República como uno de los representantes del poder del Estado que tiene la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos en Chile. Tiene que importarle lo que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos y su presencia refuerza eso. La directora destacó que la consolidación del Instituto Nacional de Derechos Humanos necesita un mejor despliegue a lo largo de Chile, como se ha advertido luego de situaciones conflictivas en contra de la población migrante en el norte del país. Bueno, la verdad es que, y eso fue parte de lo que yo planteé hoy día en el discurso, nosotros tenemos toda la vocación y el compromiso de extendernos a todas las regiones del país. Es lo que hemos estado tratando de hacer con el presupuesto que tenemos. Claramente, si queremos que eso se convierta en una realidad y podamos dar respuesta a las personas que ven vulneradas sus derechos, vamos a requerir de mayor presupuesto y por lo tanto de un mayor compromiso del Estado con el Instituto. Pese a las diferencias manifestadas entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos, a la hora de evaluar la administración de Sebastián Piñera, cabe destacar positivamente el papel jugado por la Cancillería en la defensa del sistema interamericano de derechos humanos. Los derechos humanos no solo se reducen a las atrocidades cometidas por Pinochet, los derechos humanos creo que ya ha quedado establecido en Chile, que también tienen que ver con el día a día, con la discriminación, con las expectativas que tienen las grandes mayorías de mejorar sus condiciones de vida, con la situación del sistema penitenciario, el excesivo uso de la fuerza por parte de las policías, el derecho a manifestarse, también, por cierto, el derecho al aborto, donde hay marcadas diferencias entre el gobierno y, yo diría, sectores del Instituto de Derechos Humanos, el derecho de los pueblos originarios, en fin. Efectivamente no hubo tiempo para tratar la situación del sistema interamericano en materia política exterior. Y creo que Chile en ese sentido ha mantenido la misma coherencia que mantuvieron las políticas anteriores, que se recuperó la democracia, que es de apoyo a un sistema internacional de protección y defensa de los derechos fundamentales. Eso es fundamental, es esencial para seguir promoviendo derechos sin doble estándar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de esta región, donde estos derechos son objeto de abusos, de violaciones y combatiendo la impunidad. Gracias. 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 Gracias.